Dos generaciones se dieron cita en campeonato de truco intergeneracional organizado por el área social del municipio de Cochrane para continuar las celebraciones comunales en el mes del adulto mayor y que se iniciaron con el tradicional almuerzo de pioneros realizado a fines de septiembre. En la actividad realizada en la Casa del Adulto Mayor participaron jóvenes del Liceo Austral Lord Cochrane quienes compartieron con adultos mayores de la comuna en una jornada en la cual compartieron las vivencias e historias de estos pioneros y pioneras de la comuna. El campeonato de truco en el cual también participó el alcalde de la comuna, Patricio Ulloa, contó con la presencia de representantes de los cuatro clubes de adultos mayores de la comuna finalizando con un almuerzo y premiación a los ganadores del torneo Domingo Vázquez e Irene Araneda. Dentro de las actividades comunales preparadas por el municipio para celebrar el mes de los adultos mayores destaca también la realización de talleres en alimentación saludable actividad física y recreativa semanal junto a un quinesiólogo el inicio del proyecto de confección de bolsas reciclables finalizando con un paseo y actividad al aire libre en la Reserva Nacional Tamango el viernes 24 de octubre.